Este miércoles 27 de diciembre, un grupo de adultos mayores y personas con discapacidad visitaron la ciudad de Tena como parte de una gira de observación planificada por la Junta Parroquial de Daguano de Orellana, en la que realizarán diversas actividades de recreación, pues tienen planificado visitar dos ciudades más para cumplir con una excursión. Hemos venido a una gira de observación con los grupos de atención prioritaria de la parroquia San José Daguano. Estamos con tres grupos, tanto adultos mayores, discapacidades y jóvenes que están integrados en esta atención prioritaria, entonces tenemos ruta, Tena, Puyo y Baños. Para que despeje la mente los que son de discapacidad, los adultos mayores, para que cambien de ambiente, para que tengan más conocimientos o intercambio de ideas que ellos tengan. Esperando que se pase de lo mejor, que tengan una buena experiencia, que les guste y que a las autoridades que sigan apoyando con estos recursos que el gobierno nos da. Esta actividad se la realiza como una muestra de compensación al arduo trabajo que estos seres han realizado durante toda su vida. Yo me siento feliz, muy amable con todos ellos, porque en primer lugar yo soy presidente de los consejos constructivos del Cantón Loreto, presidente del consejo constructivo del Cantón Orellana, entonces yo represento a todos los grupos vulnerables de lo que es de mi provincia. Entonces para mí es un honor estar con ellos, participar en actividades, en todo lo que tenemos que hacer de recreaciones en nuestros establecimientos. Para mí la Navidad yo la pasé en mi casa, porque no tuve con quién salir. Ahora voy a pasar el grupo con toda mi familia. Compartir con mi familia, mis amigos, mis amistades, con todo. La Navidad es como decir, mes de niño, ¿no? O sea que nosotros tenemos que volver al niño, lo mismo como el niño nació y ahora como adulto, también pensamos eso, como nacer como un niño. La gira durará hasta el viernes 29 de diciembre. Sin duda, esta será la oportunidad de mantenerse activos a través de la actividad física y recreativa. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.